¡Wow! Aquí estamos, un barrito que me vio Ahí está, ¿lo ven? Está ahí manejando el autito y cree que es un sucio ¡Ay! ¡Ahí está marchando! ¡El marchando! ¡El marchando! ¡Vamos Marto! ¡Vamos Marto! ¡Vamos Marto! ¡Vamos! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Se asustó? ¡Vamos a mostrar mi casita, mi mueble nuevo! ¡Aquí vengo! ¡Vamos! 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 todo para esto y el hombre arena. El hombre arena es un mago. ¿Cómo? Esta nena es nueva de las películas. Son de las niñas Spiderman. No voy a cortar esto porque si no me da burro. Y acá tengo a Peter. Ah, tengo dos del hombre araña negra. Este es Peter Partey. Este es con esta. Y este es el hombre araña negro, como siempre. Bueno. Digamos que todo es psicología. Y todo lo que tengo es psicología. Parece psicología, pero los minutos se van a hacer lo más rápido que ustedes. Como una lechuga. Bueno. Aquí tengo un gordo. Bueno, que se llama el gordo. Digamos que no sé cómo es. Pero les pareció un gordo porque es un explodador. Y todo esto lo que estoy escribiendo son nuevos. Como los lego. Acá los tengo. Están acá abajo. Agarro uno solo por la rueda. ¿Qué tal si no agarro uno? Agarro este zombie que es de bataza del barrio. Y si no quiero... Que no sé, no. ¿Qué? Acá voy. Y esto es un tatetín. Puedo tener que sacar todas las fichas. Y hacer esto. Miren. Una acá, una acá, repartirlas. Matirlas. Y... Dejar esto. Agarrar esto. Agarrar esto. Agarrar esto. Si te traban. Para... Te traban. Ya te trabaron. Pero... Si voy a dejar uno ahí. Y uno acá. Ya te ganaron. Bueno, chao. ¿Qué? ¿Es un video o no? ¿Qué pasa?